En cuanto al trabajo que encomunadamente se hizo en el día de hoy, la comunidad muy alegre, muy contenta, muy satisfecha en todas estas cosas, dando gracias verdad al señor alcalde que Dios los siga bendiciendo y creyendo que todavía hay personas que podemos luchar por las comunidades. Gracias por ver el video. Dándole las gracias por el equipo que nos facilitó. Es verdad que en estos momentos no contábamos con un equipo, pensábamos que solo íbamos a hacerlo con los camiones. Y agradecido también con los camioneros que nos aportaron ese granito de arena. Muy agradecido y alegre.